El Bitcoin sube ante el inminente estreno como ETF. Vamos a estar hablando sobre el ETF de Bitcoin, mejor conocido como VITO. ¿Es este el mejor momento para comenzar a invertir? Y también, sobre los inversionistas de la vieja escuela, ¿serán partícipes de este nuevo movimiento que vamos a tener de ahora en adelante? Eso es lo que estaremos hablando entonces en el video. ¡Comenza! Ahora, para poder entender qué es el Bitcoin ETF o lo que es VITO realmente, necesitamos explicar entonces qué es un ETF. Muchas personas cuando comienzan a invertir, y vamos a hablar de la parte técnica, ¿un ETF es un qué? Es un Exchange Trader Fund, en inglés, pero es un fondo negociado en bolsa. Te quedaste igual, yo también me quedo igual. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Pues ahora mismo existen dos tipos de ETF disponibles dentro de la bolsa de valores. Tenemos el primero, que es VITO, y tenemos el segundo, que es el Grail Scale. El VITO no invierte directamente o no tiene posiciones actuales en el Bitcoin. No posee la moneda. Se conoce como contratos de futuros. Básicamente, ellos están sellando precios en el futuro, y utilizan una parte bien pequeña del portafolio, aproximadamente 1 a un 3% del portafolio, para invertirlo en bonos del tesoro. Básicamente, ¿a qué se refiere todo esto? Es que si el Bitcoin mañana llegase a cero, obviamente ya es casi, no imposible, pero es más difícil, porque hay más y más compañías invirtiendo en el Bitcoin. Y realmente, ¿por qué la bolsa de valores comienza a adoptar el Bitcoin? Porque estamos viendo compañías grandes que están comprando Bitcoin, y pueden proveer liquidez, y pueden sustentar un valor de Bitcoin. Porque nuestro problema principal de que el Bitcoin no entra a la bolsa de valores, o que el Bitcoin no sea reconocido por grandes instituciones, es que el factor más importante es que puede colapsar el día de mañana a cero, y todo el mundo pierde su dinero. Que la bolsa de valores llega a cero en semanas instantáneas, porque nosotros tenemos lo que se le conoce en los Trading Hots. Básicamente, si el mercado acaba un 12%, un 15% en tan solo un día, cerramos por completo lo que es la bolsa de valores. Por eso, muchas veces, adoptar este tipo de mercado nuevo, pues es un poco difícil para la vieja escuela. Entonces, cuando hablamos del Vito, pues está este fondo, básicamente lo que inviertes en futuros, contratos de futuros, y utiliza una parte bien pequeña, que les había comentado, del 1 a un 3% en bonos del tesoro. ¿Qué es lo bueno de invertir en bonos del tesoro? Es que si el Bitcoin mañana llegase a cero, de manera especulativa, entonces no perderían todo su dinero, porque hay una reserva guardada en los bonos del tesoro. Por otro lado, tenemos lo que es Grayscale. Grayscale sí realmente invierte en el Bitcoin como holding como tal. Por eso, cuando vemos las dos gráficas, Vito, específicamente, que no tiene un movimiento tan correlacionado al Bitcoin, pero sí lo está teniendo, pero no igual como el de Grayscale, que realmente tiene un espejismo casi literal, porque está invirtiendo, obviamente, en el Bitcoin como tal, en los holdings. Entonces, por eso es que vemos dos gráficas que son totalmente opuestas. Pero igual, las dos están creciendo, y mientras el Bitcoin crezca, puede seguir creciendo tu portafolio. Cosas positivas que yo puedo desearles o decirles desde ahora, es que el Bitcoin cuesta muchísimo dinero, pero si tú quieres ser partícipe con una cantidad más pequeña, pues usted puede entrar en estos ETFs que cuestan 48 dólares, que realmente es bastante accesible, y si el Bitcoin sube, también este ETF va a subir eventualmente. Esas son las cosas principales que nosotros vamos a estar hablando. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro del Bitcoin o de las otras criptomonedas? Básicamente, algo que tenemos que aprender es que las criptomonedas fueron creadas como una comodidad o como un bien. Entonces, el Bitcoin básicamente es adoptado como el oro digital, como muchas personas lo conocen. Es bien importante aclarar que esto tiene un efecto grandísimo en la adoptación de las criptomonedas, pero no significa que todas las criptomonedas vayan a parecerse al Bitcoin, ya que el Bitcoin hay muchas personas que están invirtiendo, y cuando digo muchas personas, hablo de instituciones, porque al final del cabo, personas como tú y como yo no movemos el mercado, necesitamos millones o billones de dólares para poder mover el mercado. Entonces, lo más que yo quiero es que la mentalidad de todos ustedes sea abierta. Y si realmente nosotros queremos mover estos tipos de criptomonedas al próximo nivel, nosotros necesitamos que las personas de vieja escuela comiencen a adoptarlo. Y realmente esto es lo que permite entonces que las criptomonedas sean adoptadas, ya que la SEC empezó a aprobar ETFs de Bitcoin. Y eso significa un futuro bastante bonito. ¿Y por qué deberíamos de convencer a las personas de vieja escuela, Víctor? Porque esas son las personas que tienen millones y millones y millones de dólares. Imagínate un Warren Buffett que invierta la misma cantidad que tiene en acciones de Apple, en un Bitcoin o tal vez en un Ethereum, que son las criptomonedas principales. Las criptomonedas irían a la luna literalmente. Así que por eso es que nosotros necesitamos convencer personas de la vieja escuela y como nosotros lo convencemos, estando asegurados por la SEC, que es bien importante, y evitar cualquier tipo de manipulación, aunque siempre lo va a haber. Y otra cosa es poder probar que los fondos siempre van a estar líquidos y que no sea un tipo de fraude. Por eso es que esto ha abierto paso para que entre a la bolsa de dólares. Y la SEC dijo bien claro que se va a tomar cada vez más tiempo en aprobar, ¿verdad? Otros tipos de ETFs relacionados a las criptomonedas para asegurarse que todo esté en orden. Así que vamos a ver qué es lo que va a estarles pasando. ¿Dónde tú puedes comprar Vito o dónde tú puedes comprar estos ETFs? Los pueden utilizar en cualquier tipo de plataforma de casa de corretaje como Robinhood, Thinkorswim, E-Trade. Esto está disponible en todas las casas de corretaje dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos como Interactive Brokers. Lo pueden utilizar, es bastante bueno y ahí pueden comenzar a hacer no tan solo su análisis técnico, sino que también pueden comprarlo. Recuerden que el símbolo especial para el ETF de Bitcoin es VITO, B-I-T-O. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que mi nombre es Vitor González y cualquier duda o pregunta, déjenlo abajo en los comentarios. Este canal está a punto de cambiar y lo van a descubrir ya mismo. Así que suscríbanse para que ustedes vean que la vamos a pasar bien de ahora en adelante. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!